En Cristal, tengo memoria, cuando yo llegué aquí, también vine justamente por un cuadrangular y tuve la suerte que el profesor Alberto Gallardo, en paz descanse, me vio y habló con mi madre para que yo me uniera al equipo, me invitó para que venga sin ningún tipo de exigencia para poder quedarme y lo hice, entonces desde ahí Cristal es una institución que intentamos siempre armar este tipo de torneos para que los chicos tengan competencia y a la vez también ver que chicos tienen la capacidad, las cualidades para poder nosotros en algún momento guiarlos a que puedan llegar a ser profesionales. ¿Qué tan importante es para un niño participar en estos torneos y chocar contra rivales? Bueno, es lindo porque te imaginas durante la semana, estás estudiando y saber que tienes un campeonato un sábado, un domingo, uno estudia de esa manera con mucho más alegría, me pasaba a mí, yo estudiaba toda la semana y pensando nomás que el sábado y el domingo tenía el tiempo para hacer lo que más me encantaba, entonces esto es lindo, así que esperemos que este tipo de torneos vayan de las manos con los equipos profesionales y puedan ayudar a estos chicos que puedan de alguna manera poder darse cuenta de si tienen las condiciones para poder llegar a ser un gran deportista. Se tiene que intentar hacer este tipo de campeonatos ya que tú sabes que anteriormente los interescolares era el torneo adecuado para poder darte cuenta de los jugadores que podían en algún momento ser jalados para equipos profesionales y muchos de los jugadores ex profesionales han sido y han salido justamente de ese torneo. Lamentablemente no sé por qué se ha dejado de hacer, esperemos que en un momento vuelva a suceder esos torneos que en un momento dieron jugadores de gran calidad. Ahora tenemos esos torneos que ahora nosotros nos toca con la institución de Sporting Cristal hacerlos para que estos chicos se puedan venir a divertir sanamente, puedan elusionarse con un momento de llegar a ser un deportista exitoso. Me pasó a mí, de los 13 años empecé a defender los colores celestes y el cariño, de hecho, cada vez que salía al campo tenía que defender los colores de mi camiseta y lo hacía con tanto cariño y tanto amor. Entonces eso también ayuda muchísimo a los chicos que se identifiquen y que jueguen por un sentimiento hacia uno mismo, no pensando en el dinero. Lastimosamente en los últimos años hemos visto a los papás ilusionados, que mi hijo juegue, que sea futbolista porque va a ganar esto, va a ganar otro. Ahí están equivocados. Todo viene por su peso, todo viene por su peso. Mientras que nosotros inculquemos a los chicos que sean unos deportistas disciplinados, con una pasión hacia lo que uno hace, después lo demás viene solito. En tu caso, esa salida de vivas y el ingreso de Barreto, ¿cuál es el análisis? Es complicado, porque en un año cambiar a dos técnicos es difícil. Bueno, han tomado la decisión así la directiva, esperemos que no sea una mala decisión. Por lo pronto se tenía que haber terminado con el técnico que estaba hasta el fin de año, porque a veces el técnico no es el único responsable. También son los jugadores que tienen parte de la culpa por el mal momento que se estaba viviendo. Entonces aquí, bueno, para mi parecer yo creo que se fue un poquito apresurado el tema, pero ya está hecho. Así que lo que nosotros queremos como hincha y como parte de la institución, que podamos salir de este momento tan difícil. Tú sabes que si las cosas no andan bien, va a ser un golpe durísimo para la institución que siempre tiene que estar peleando los primeros lugares y además conseguir torneos internacionales donde es importante para nosotros.